¿Qué sirven los medios de comunicación? instrumentos para perpetuar intereses, cultura el medio de comunicación es lo que permite o debería permitir que la gente conozca lo que está pasando y la gente tiene derecho, tiene derecho a saber las cosas como son pero no pueden saber las cosas como son porque los medios de comunicación manipulan, se apandillan y miren esto, que simple en este momento, la dominicana más impopular en este momento es Sonia Mateo esa señora que ustedes ven ahí Sonia Mateo es de Dajaón senadora del partido de la liberación dominicana del grupo de Leonel en este momento y desde ayer Sonia Mateo es la dominicana más impopular en las redes sociales, en los periódicos, en las emisoras de radio, en la televisión se ha estado hablando de que a esa mujer hay que colgarla ustedes saben por qué porque Cristina Lizardo, Reinaldo Pared y un grupito de senadores decidieron aumentarse el sueldo los senadores y entonces, oigan como lo hicieron ellos se reunieron y decidieron que el artículo 140 de la constitución prohíbe, les voy a leer lo que dice textualmente el artículo 140 de la constitución dice ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones pendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos sino para un periodo posterior al que fueron electos o designados que hizo ese tigeraje ellos dijeron vamos al final ellos terminaban en agosto pero ellos comenzaban en agosto y ellos se iban a reelegir todos porque eso fue lo que acordaron entonces como la constitución no nos permite aprobarnos un aumento de salarios para los que estamos aquí porque la constitución dice que los que aprueban eso no pueden ser beneficiario ellos dijeron ah pero nosotros el 15 de agosto somos nosotros y el 16 de agosto cuando cambie esto somos nosotros y no somos nosotros ¿por qué? porque somos nosotros mismos los que nos quedamos pero estamos en un nuevo periodo nos eligieron de nuevo entonces como nos eligieron de nuevo nosotros podemos decir si ese aumento vale lo aprobamos hoy 15 pero a partir de cuando comience la nueva del nuevo periodo pero somos nosotros mismos oigan para que ustedes vean la trampa como la constitución no permite que yo como legislador me aumente el sueldo sino que si yo tomo esa medida como congreso debe ser para los legisladores que vienen ¿para quién que vienen nosotros mismos? entonces hicieron esa trampa ¿quiénes hicieron esa trampa? no fue Sonia Mateo Sonia Mateo lo único que es la única de ahí que dice lo que le viene a la boca y ella dijo está bien eso no me da ni para comprar una botella de agua y yo ¿qué? entonces ¿qué han hecho los medios de comunicación? ¿dónde está Cristina Lizardo que era presidenta del Senado cuando se aprobó eso? ¿dónde está Reinaldo que es el presidente del Senado y estaba ahí? ¿dónde están todos los que tejieron eso? hablan de eso los medios de comunicación no de Sonia Mateo porque eso hay que ponerlo como una chercha y entonces eso se convierte ahora en una chercha y la gente anda chercheando mientras nos han dado el gran palo quiero decirles debe haber una foto ahí de Abel Martínez los diputados tienen el grito al cielo porque los senadores se aumentaron 70 mil los diputados se querían aumentar 125 mil ¿y qué pasó? que a los diputados se les pasó ¿por qué? porque ese señor que ustedes ven ahí como él no iba a ser diputado porque ya él estaba electo alcalde de Santiago él se negó él se negó cuando se lo se lo dijeron a Abel Abel lo pensó y Abel dijo bueno yo no me voy a beneficiar y a mí me conviene oponerme porque le saco capital político a eso como que yo soy un tipo serio que me opongo pero no que soy serio no es que me voy es que me voy para Santiago si Abel hubiese sido y hubiese ido a ser diputado ahí también se hubiesen aumentado los los sueldos en la cámara no pero como Abel Abel según tengo entendido se lo plantearon juntamente cuando estaba terminando el periodo le dijeron Abel para aumentarnos el sueldo y que valga que entre en vigencia cuando venga la próxima zafra vamos a hacer eso ahora y Abel dijo y yo que gano yo gano más oponiéndome porque así me ven como un hombre serio y después me voy para la alcaldía y ustedes como hizo Abel porque Abel es un tigre Abel hizo eso mismo cuando ya a él no lo iban a reelegir más como presidente de la cámara de diputados él dijo se acabaron los barrilitos no hay cuarto para tal cosa yo un patriota para que lo eligieran en Santiago y el pueblo lo vea como un hombre que vale la pena entonces hoy día ni Abel ni Cristina ni Danilo porque no es verdad señores no es verdad que Danilo Medina no iba a saber eso Danilo sabía eso entonces hoy no se habla de Danilo hoy no se habla de Cristina hoy no se habla de Abel hoy no se habla de Reinaldo hoy no se habla de esa crúpula política del PLD que decidió eso no se habla de Sonia Mateo como si Sonia Mateo yo estoy seguro que Sonia Mateo se enteró de eso cuando ya eso estaba hecho porque ellos no se lo dicen porque dicen no Sonia es loca Sonia va y lo dice porque es una casta mafiosa y la casta mafiosa no pone en juego su su triquiñuelas a esa que está ahí no se lo dicen porque mira lo que sale diciendo pero les conviene porque hoy día los medios de comunicación que saben perfectamente que no fue Sonia Mateo la que organizó esa mafia nada más hablan de Sonia Mateo no hay emisora no hay redes sociales la gente manipulada y todos los otros riendo y aplaudiendo por debajo la jodimos ahora ella es la impopular y nosotros que fuimos los que montamos esto estamos fritos y me van a decir que los medios de comunicación y periodistas son inocentes no saben quienes son los responsables de eso los que fríamente calcularon y decidieron dar ese golpe al pueblo no se alían y usted ve diciéndole a Sonia Mateo hasta perro muerto y no se lo dicen a los responsables de eso y Abel impoluto pero así cualquiera Abel no iba a seguir siendo diputado Abel se largó porque ya él estaba electo y esta gente cuando aprueba porque para que ustedes vean la legitimidad de eso cuando aprueba esos legisladores ese aumento de sueldo después que fueron electos porque ellos fueron electos en mayo y después que ellos sabían que se quedaban ellos deciden vamos a aumentar vamos a aumentar el sueldo a los que vienen porque como la constitución prohíbe que nos lo aumentemos nosotros mismos vamos a aumentárselo a los que vienen y quienes son los que vienen nosotros o sea los que vienen son ellos y entonces que ha pasado con los diputados que están dados al pecado ahora mismo porque los diputados ya no se lo pueden aumentar ahora porque la constitución dice no no pueden tendría que ser para el 20 se le pasó la ficha a ver dejó que se pasara a propósito entonces no seamos ni nos hagamos los pendejos no es Sonia Mateo Sonia Mateo lo que es el hazme reír de eso la loca entre comillas como dice esa mafia danilista esa mafia de Danilo de Reinaldo de Cristina de todo su grupo esa mafia es la responsable de eso nadie lo dice y todo el mundo prefiere distraerse con Sonia Mateo así se es chulo vamos a la pausa a Quaction dos de ser facet una de por por ¡Gracias!